¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Bota y estamos aquí una vez más en los cañones de Malibú en California o con Acura en el evento del RLX Sport Hybrid y se preguntarán por qué estoy manejando un NSX que debutó de hecho hace ya dos años. Y bueno la respuesta es muy sencilla porque simplemente este auto con esta tecnología del sistema híbrido en un super deportivo hereda parte de esa tecnología a lo que es el sedán RLX y también a la SUV MDX. Así que la estrategia de Acura es pasar esta tecnología que es impresionante de un auto de altísima gama deportiva a sus sedanes y a las SUVs. Así que vamos a manejar un poco primero aquí el NSX en los cañones del Malibú que este auto es perfecto para este tipo de carreteras. Y luego nos pasamos al RLX para ver cómo es que se compara este tipo de tecnología en un auto de producción más masiva y sobre todo de un precio mucho más accesible. Bueno esta es una pequeña experiencia, una pequeña demostración con el Acura NSX. Y ahora vamos a regresar al punto donde estamos haciendo todas las actividades para la prueba del Acura RLX Sport Hybrid que como dije hereda mucha de la tecnología e incluso las partes físicas que permiten darle ese aspecto altamente deportivo a un sedán de lujo de la marca Acura. Bueno y ahora pasamos al auto que nos trajo para esta presentación que es el Acura RLX Sport Hybrid. Y este es un sedán mediano que hereda toda la parte híbrida, toda la parte de la tecnología híbrida que tiene el NSX lo tiene este vehículo también. La base del tren motor híbrido es el motor V6 de 3.5 litros de inyección directa que genera 310 caballos de fuerza, eso a 6500 revoluciones por minuto y tiene 272 libras de torsión por pie lineal. Y con este motor la versión del motor de gasolina tiene un rendimiento de 20 millas por galón en ciudad, 29 en carretera y un combinado de 23. La versión del RLX que se vende con el motor de gasolina va acoplado a una transmisión de 10 cambios y este que es el híbrido, el Sport Hybrid, tiene una transmisión de 7 cambios. Este motor V6 de 3.5 litros va entonces acoplado al sistema híbrido que genera otros 67 caballos de fuerza para un total de 377, con lo cual da un rendimiento de gasolina combinado de 28 millas por galón, que es lo mismo en ciudad y una milla más en carretera. Esto es lo que sucede siempre con los autos híbridos, es decir, que el rendimiento de gasolina es prácticamente igual en ciudad y en carretera y donde se aprovecha en realidad el sistema híbrido es cuando se maneja en ciudad. Hablando de manejar en ciudad, este auto tiene el sistema de asistencia a la conducción que no llega a ser un sistema de conducción autónoma total, pero funciona principalmente para los atascos de tráfico. Por ejemplo, aquí salimos de la ciudad de Los Ángeles y es muy útil porque el auto prácticamente se maneja solo manteniéndose en el carril en el que vamos y manteniendo la distancia y velocidad en relación con el auto que va al frente para ofrecer una experiencia de una conducción semi autónoma similar a la que tienen otros modelos como puede ser Volvo con el S90. Y bueno, con toda la gama de sus modelos ahora nuevos, Mercedes Benz con el E-Class y Cadillac también que ya tiene su sistema de conducción semi autónomo. Este Acura RLX Sports Hybrid, bueno, también la versión de motor de gasolina compite con modelos como el Lexus GS, el Infiniti Q70, el Audi A6, el BMW 5 Series y el Mercedes Benz E-Class. Y la ventaja que tiene, digamos, es que con la versión híbrida el precio ha bajado sustancialmente alrededor ahora de $62,000 dólares, que es $4,000 dólares menos que la versión anterior. Y ofrece, como dije, esta tecnología que debutó primero con el NSX y también con la MDX, la SUV de Acura y ahora también está disponible en este sedán mediano de Acura. Así que, aunque no lo puedan creer, el auto ya está prendido, pero en este momento está en el sistema híbrido y vamos aquí con el sistema de transmisión de este control eléctrico. Y vamos a manejar el mismo recorrido que hicimos con el Acura NSX, lo vamos a hacer ahora con el Acura RLX Sports Hybrid. Como pueden ver, el interior es, por supuesto, completamente diferente y este es un sedán de lujo en realidad, pero tiene la alternativa del sistema híbrido que le da esta experiencia de manejo mucho más deportiva. 377 caballos de fuerza y tiene además el sistema de control de torsión vectorial electrónica, es decir, que va calculando la necesidad que tiene el auto en las curvas, sobre todo, de enviar diferente cantidad de potencia a cada uno de los lados. Y en algún momento puede dirigir la potencia totalmente del lado izquierdo o totalmente del lado derecho, dependiendo de lo que se necesite en el momento en que estamos circulando, la velocidad y el ángulo de las curvas. A diferencia del NSX, una de las, por supuesto, muchas diferencias, es que este solamente tiene el modo de manejo normal y el Sport. En el NSX vimos el modo de manejo Sport Plus, que por supuesto ahí es donde genera toda la potencia del sistema híbrido y el motor de gasolina. Como pueden escuchar aquí, ya el motor de gasolina está actuando, apoyado por el motor híbrido para desarrollar todos esos 377 caballos de fuerza. Y por supuesto, no lo vamos a comparar directamente con el desempeño del NSX, pero una vez más hereda las partes fundamentales del sistema híbrido que van ahora en estos tres modelos de Acura. Esta generación del Acura RLX debutó en el 2013 con un diseño que en realidad no reflejaba la capacidad deportiva o la imagen deportiva que Acura le quería dar. Y por eso es que han hecho esta actualización de medio ciclo, sobre todo con cambios cosméticos que incluye la nueva parrilla, las luces, el difusor en la parte trasera, nuevas ruedas, nuevas opciones de color exterior. En el interior, sin embargo, han conservado esta doble pantalla del sistema de infoentretenimiento que en realidad, en mi opinión, no es de las mejores ya. En realidad se ve bastante anticuada comparada con las nuevas generaciones que tiene, por ejemplo, el Honda Accord. Así que siendo un rediseño de medio ciclo, Acura prefirió darle más énfasis al aspecto exterior, al look como tal del auto. Por supuesto, incorporando la nueva tecnología, como decía, del Traffic Jam Assist y la herencia del NSX que ahora ya van conectados directamente. Pero en esta parte todavía me parece que Acura podría darle para la nueva generación seguramente una nueva imagen a todo lo que es el sistema de infoentretenimiento. Pues ahí está, este es el Acura RLX Sports Hybrid 2018 que ya está a la venta, de hecho. Y una buena opción si uno quiere tener acceso a esa tecnología del NSX, a esa tecnología híbrida. Sin embargo, está en un segmento de competencia muy, muy peleado con autos de gran calidad, de grandes características. Pero este es un auto diferente y con esta oferta que está haciendo Acura de incluir el sistema híbrido por $4,000 menos que en la generación anterior. Ellos esperan aumentar el porcentaje de ventas que tienen en la actualidad de 13% solamente a triplicarlo casi al 45% en la combinación del modelo con motor de gasolina y este que tiene el sistema híbrido. Así que eso es todo por ahora. Me despido aquí desde Malibu. Nos vemos en la próxima.